Como cuchillo en la mantequilla Entraste a mi vida cuando me moría Como la luna por la rendija Así te metiste entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Y se ha piado de mí Como la lluvia en pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos Con una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Se ha piado de mí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Open el concepto Non igual que yo Amarte es tan fácil como respirar Estar aquí a tu lado es donde quiero estar Amarte es tan fácil, es lo natural Y cada segundo es un regalo más Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Cometo yo amarte ahora y por siempre Con cada sonrisa me enamoro más El tiempo se detiene al escucharte hablar En medio de las lágrimas me abrazarás No importa lo que pase si contigo puedo estar Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo quererte Prometo yo amarte ahora y por siempre 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 Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue ayer Día que así es mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido La mano de amor Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Yeah, yeah Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah Contigo Mi vida es vida solo contigo Solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Que no te den sentido Por lo que quiero y necesito Dime Mi vida es vida solo contigo Mi vida es vida solo contigo Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Yeah, yeah Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Que te quiero Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah Conmigo No voy a controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Esta noche quiero Conseguirte algo No se trata ni de flores Ni regalos Voy a tratarte de explicar Hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado Me has llenado Me has cambiado Y ya te debes de enterar Lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar en tu mano Lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre Los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Dice que habrá unos días malos Esperemos que es poquito Si a mí me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los heredan nuestros niños Una vez un sabio me dijo Muchacho Cuando alguien te guste Fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo Menos van a besarse Y más van a tomarse de las manos Quiero caminar de tu mano Lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre Los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Tú Para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos Pero ahora yo quiero Describirte lo que siento Quiero caminar de tu mano Quiero caminar de tu mano Lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan Siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Y sé que habrá unos días malos Esperemos que poquitos Si no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hermosos ojos Los hermosos niños Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé CC por Antarctica Films Argentina